El Gotham Writers Workshop empezó siendo una única clase que se impartía en un pequeño cuarto de Star del Upper West Side de Nueva York. La clase era gratuita. Después de tres horas, los asistentes debían elegir. Ellos podían marcharse o, si sentían que habían aprendido algo que mereciese la pena, se podían quedar y pagar el resto del curso. Así comenzó el primer semestre de Gotham Writers Workshop. En este lugar piensan los profesores que imparten las clases que cualquiera puede escribir. Están convencidos de que la escritura es un oficio que se puede enseñar. Y es cierto que el talento solo puede alimentarse, no enseñarse, pero el oficio de escritor sí que se puede enseñar. Creen que no existe una fórmula sencilla para llegar a crear una gran obra de ficción, pero disponer de un conocimiento básico del oficio de escritor es más que cualquier otra cosa lo que permitirá que tu talento florezca sobre el papel. Hola, soy Nerea Riesco y estás escuchando Coaching para escribir un bestseller, el podcast para los escritores que no buscamos fórmulas mágicas ni esperamos a que las musas vengan a visitarnos para empezar a trabajar en nuestra obra. Para los que sabemos que el secreto del éxito consiste en dar un paso cada día por el camino de las letras. Que el talento es fundamental, claro que sí, pero también lo son la constancia, la formación y el plan. Todo junto, mezclado, no agitado. En cada episodio de este podcast resumiré para ti libros que hablen sobre creación literaria. Te ayudaré de dos maneras. Primero, seleccionando las mejores obras del mercado para ayudarte en el proceso de escritura. Segundo, ofreciéndote gratis un resumen de sus enseñanzas más valiosas, listas para ser aplicadas. Y ahora sí que sí, comenzamos. En el episodio anterior resumimos la primera parte de este interesante libro y ahora vamos a revisar la segunda en la que se analizan los diálogos, el escenario, la voz, el tema, la lectura del borrador y nos hablan de qué hacer con nuestra obra una vez que le pongamos el punto y final. Espero que lo encuentres didáctico y lo disfrutes. El capítulo 6 está dedicado al diálogo. Nos dicen que es todo aquello en la ficción que no es la narración. En otras palabras, es lo que dicen los personajes. No hay una regla oficial sobre cuánto diálogo se usa en la ficción. Hay algunas historias que están cargadas de diálogo y en otras apenas lo incluyen. Por ejemplo, colinas como elefantes blancos es casi todo diálogo, mientras que la metamorfosis de Kafka apenas tiene. La mayoría de los relatos se encuentran un equilibrio entre el diálogo y la narración. Cambiar a uno u otro ofrece una agradable diversidad en cualquier obra de ficción. La narración tiende a dar una sensación de densidad, mientras que el diálogo se lee con rapidez y ofrece mucho espacio en blanco. Transmite más dinamismo. Los escritores tenemos dos maneras fundamentales de revelar cualquier momento en una historia, resumiéndolo o a través de escenas. Resumimos cuando condensamos o contamos la acción. Por el contrario, una escena refleja el momento en la vida real, mostrándonos exactamente lo que ocurre. El diálogo aparece en las escenas. El efecto es similar a ver una obra de teatro o una película de cine, donde los actores están hablando o interactúan entre ellos. Tanto la escena como el resumen son técnicas utilizadas de manera frecuente y las dos ocupan su propio lugar en la ficción. Pero igual que mostrar es más potente que describir, la escena es más poderosa que el resumen. De hecho, la escena es el medio fundamental por el que un escritor de ficción muestra. Hay que reservar el resumen para aquellos momentos en los que queramos transmitir información rápida y eficientemente o para cuando deseemos que el narrador se deleite con el relato puro de algo. Pero los momentos más importantes de la historia tendremos que contarlos a través de escenas. ¿Y cómo sabemos si en un momento dado la acción se debería traducir en diálogo o no? El diálogo directo tiende a llamar mucho la atención sobre sí mismo, por lo que deberás asegurarte de que lo utilizas en momentos de verdadera importancia, ya sean de desarrollo de personajes, de avance de la trama o en momentos de drama extremo. Los momentos claves de una historia se prestan a ser reflejados en diálogos. Si un momento es verdaderamente importante, al lector le gusta estar ahí, sentado en la parte delantera y central, mirando y escuchando. Con frecuencia los autores eligen el diálogo para reflejar una escena de confrontación. Por ejemplo, cuando Patricia acusa a su hermana de robarle el novio o cuando Richard por fin tiene el coraje de atreverse a preguntar a su padre si mintió sobre su historia militar. Aunque el diálogo no tiene por qué mostrar un momento de cataclismo entre personajes, el lector debería salir de cualquier escena de diálogo comprendiendo mejor la historia. Todo el mundo habla y, bueno, sería de esperar que el diálogo fuera uno más de los aspectos fáciles de crear en una ficción. Después de todo, pues es algo con lo que vivimos día a día. Pero un buen diálogo es más difícil de escribir de lo que parece. Nuestra primera tarea como escritores consiste en garantizar que el diálogo suene real. Nos hablan los autores del libro que en los siglos pasados el diálogo ficticio tenía cierta teatralidad. Nos ponen un ejemplo de cumbres borrascosas. La mejor manera de saber si un diálogo suena realista es escuchar a la gente charlando. Escucha a la gente en el autobús, en el ascensor, en la radio. Presta atención a sus patrones de habla y al contenido de sus conversaciones. Imagina que escribe sus palabras. Intenta anotarlas. Eso te ayudará a desarrollar el oído para el diálogo. Ser capaz de escuchar e imitar es la mejor preparación para escribir diálogos realistas. Las convenciones del diálogo. Una convención es la satisfacción de unas expectativas establecidas. Hay ciertas cosas que la sociedad espera que sean o se hagan de una determinada manera porque es la forma en la que suelen producirse o hacerse. Por ejemplo, esperamos que una novia vista de blanco. Esperamos que se nos dé una charla sobre la importancia de llevar bien puestos los cinturones de seguridad en los aviones. El diálogo también tiene convenciones. El lector está acostumbrado a que el diálogo parezca y se comporte de cierta manera. Analicemos algunas de las convenciones del diálogo. El guión largo, en castellano, le indica al lector que alguien está hablando. Por ejemplo, ponemos ese guión largo y decimos ¡Eh, tío! ¿Has visto mi zapato izquierdo? Guión largo y ahora se pone la acotación. Mira en tu pie derecho, tío. En la literatura anglosajona es más frecuente marcar los diálogos con comillas. A veces los autores exaltan las convenciones y abandonan los guiones largos a favor de las comillas, las comillas simples, los paréntesis e incluso nada. Pero a no ser que tengas un motivo sólido para hacer lo contrario, yo te recomiendo que sigas utilizando los guiones largos cuando escribas tu novela. Por lo general, además, en el diálogo, al diálogo se le dedica un párrafo a cada persona que habla independientemente de la longitud de su mensaje. El hecho de que cada línea de diálogo tenga su propio párrafo subraya su importancia y hace que resulte más fácil seguir el fluir de la conversación. A veces los escritores ponen a los distintos personajes en el mismo párrafo. Aunque no es erróneo hacerlo, puede resultar confuso e intimidante para el lector. Una de las principales convenciones del diálogo es el uso de muletillas. En los diálogos, la mayoría de los escritores añaden muletillas, también conocidas como atribuciones, que nos permiten saber quién dice qué. Por ejemplo, la palabra dijo es la muletilla más usada en los diálogos. De hecho, podrías utilizar solo dijo y probablemente nadie se daría cuenta. Tal vez te parezca tedioso escribir una y otra vez el dijo, ella dijo, el perro dijo, pero el lector está entrenado para ver esas muletillas lingüísticas y orientarse, al igual que las comas indican pausas. Los lectores ni siquiera se dan cuenta de que has usado la palabra dijo 507 veces. Dijo se vuelve invisible para nuestros lectores. Por ejemplo, ¿te vas a beber eso? Dijo ella. Sí, dijo él. Puedes utilizar otros verbos que no sean dijo, pero deberías asegurarte de que no parezcan forzados o que no distraigan a nuestros lectores. Por ejemplo, ¿te vas a beber eso? Preguntó ella. Sí, respondió él. Podría ser peligroso alejarse demasiado del paradigma de dijo. Es tentador sacar el diccionario etimológico y hacer que tus personajes profieran, expresen, declaren, anuncien, articulen, vocalicen. Pero su uso excesivo provocará un efecto de cama elástica, haciendo que parezca que tus personajes están saltando a metro y medio del aire cuando hablan. ¿Te vas a beber eso? Farfulló ella. Sí, proclamó él. Hablemos de las acotaciones. Añadir acciones físicas al diálogo puede ayudar a dar vida a la escena. Echa un vistazo a tu alrededor la próxima vez que estés en una fiesta. Podrás decir qué personalidad tiene alguien viendo cómo interactúa con los demás. Las personas gregarias hablan con las manos, las seductoras se pasan los dedos por el cabello y la gente cuadriculada recoge todos los palillos de los ceniceros y los tira a la basura. Los nerviosos se ríen demasiado alto. Los que buscan llamar la atención actúan de forma llamativa para que los demás se fijen en ellos. Todos estos gestos, mezclados con el diálogo, nos ofrecen una idea mucho más útil e imaginativa de los personajes que, si nos limitamos a escribir, ella intentó seducirle o él estaba nervioso. Si el autor no nos da ninguna pista sobre si los personajes están sentados o de pie, comiendo o conduciendo, parecerá que son cabezas flotantes que recitan palabras. Al mezclar los detalles significativos con el propio diálogo, podrás arrojar luz sobre tus personajes y dotar a la escena de una sensación de presencia real. En una obra de teatro o en una película, los actores interpretan el diálogo a través de sus gestos o movimientos o expresiones o con el tono de su voz. Esa dimensión adicional también se puede conseguir en los relatos de ficción con el uso bien utilizado de esas acotaciones. Hasta ahora hemos estado hablando del diálogo directo, que es aquel en el que se muestran las frases reales que dicen los personajes. Pero hay otra opción, que es el diálogo indirecto. En esta opción, el diálogo se sintetiza en lugar de citarse literalmente y aparece en forma resumida en lugar de en forma de escena. El diálogo indirecto puede venir muy bien cuando la esencia de lo que se está diciendo es más importante que las palabras exactas. Estando así las cosas, deberías preguntarte si un pasaje concreto debería presentarse en forma de diálogo o no. También te puedes plantear cuál es la opción óptima en ese momento en particular, si el diálogo directo o el diálogo indirecto. El diálogo y los personajes. Lo mejor del diálogo es que permite a los personajes hablar por sí mismos. En la vida real no conocemos bien a nadie hasta que no hablamos con ellos. Lo mismo pasa en la ficción. A no ser que sea muy superficial, la imagen externa de una persona no importa tanto como lo que tenga que decir. Lo que salga por su boca será la base para que decidamos si nos gusta o no y si queremos pasar más tiempo con ella. Por ejemplo, en lugar de que nos digan que el señor Jackson es muy culto y bastante apolillado y que le interesa la ópera alemana, escuchémosle hablar. Me siento emocionalmente atraído por la señora Manson. Tiene una formalidad wagneriana que suplica salir a la luz. Así lo pillamos de forma bastante efectiva, ¿verdad? Toda persona en el mundo habla de una manera un tanto singular y lo mismo debería ocurrir con los personajes de ficción. Al igual que buscas rasgos únicos en tus personajes, busca lo singular en su forma de hablar. Evita que todos tus personajes hablen de la misma manera o incluso que todos ellos hablen como tú. Busca las maneras distintivas que tienen tus personajes de expresarse cada vez que abren la boca. El subtexto. La gente a menudo no dice exactamente lo que quiere decir. A veces incluso dicen lo contrario de lo que quieren decir. Ocultan insultos, quizá ocultan sentimientos, no escuchan, malinterpretan una frase, no contestan, están callados. Aprovecharse de una mala comunicación mejora el diálogo de los relatos de ficción porque lo equipara más con la vida real. Los malentendidos también pueden añadir tensión a una conversación. Esta tensión surge en la diferencia que hay entre lo que se dice y el subtexto. El significado real que hay por debajo del significado superficial. Todo diálogo con subtexto tiene dos niveles de significado. En la película Annie Hall hay un buen ejemplo de subtexto. A ver si lo recuerdas. Woody Allen y Diane Keaton se acaban de conocer y están de pie en una terraza manteniendo una conversación en la que los dos están bastante nerviosos. Ella dice, bueno, yo me gustaría hacer un curso de fotografía serio en cuanto pueda. Pero lo que realmente está pensando aparece en los subtítulos de la película y se puede leer. Probablemente crea que soy un yo-yo. Entonces él dice, la fotografía es interesante porque es una nueva forma de arte para la que todavía no ha surgido un conjunto de criterios estéticos. Pero en los subtítulos nosotros lo que vemos es que él está pensando, ¿qué tal estará desnuda? Aunque es poco previsible que vayas a utilizar subtítulos en tus diálogos, el subtexto puede resultar muy efectivo en los relatos de ficción. En el capítulo 7 de escribir ficción nos hablan del escenario y el ritmo. Gatsby es quien es gracias a la era del jazz. Leopold Bloom es quien es gracias a Dublín. Cuando los lectores leen un relato de ficción esperan que parezca real, aunque sea una vida que no conocen ni conocerán nunca. Quieren entrar en ella, vivir allí y con los personajes. El escenario, es decir, el espacio y el tiempo de la historia, fija al lector en la historia en el sentido más físico posible. Viajar a diferentes lugares y épocas ficticias puede ser también uno de los aspectos más entretenidos de la lectura, bien sea una excursión de ocio, bien sea algo que nos lleve directamente a lo familiar. Piensa en algunas de tus obras de ficción favoritas. Todas ellas seguramente te han llevado a algún tipo de escenario. Charles Dickens, por ejemplo, movió a sus personajes por las calles cubiertas de hollín de la Inglaterra del siglo XIX. Y bueno, Tolkien nos llevó junto a los Hobbits en la trilogía del Señor de los Anillos y nos hizo vivir en cómodos agujeros en la Tierra Media. A veces es fácil descuidar el escenario porque es sencillo que se nos pase por alto. Te proponen desde el libro que analices con detenimiento las historias que han tenido éxito y te darás cuenta de que el escenario está profundamente combinado con los personajes y la acción de manera que resulta casi imperceptible. Al igual que el maestro carpintero cuyas juntas resultan invisibles, el escritor ha entremezclado el entorno con la historia. Pero si realmente enfocas la mirada verás que ese escenario tiene un impacto enorme sobre los personajes y la trama. El lugar. Cuando los escritores hablan de un lugar se refieren a la ubicación específica y definida de la historia, tanto a gran escala como a pequeña. En qué planeta, continente, país, región, ciudad, barrio, calle se encuentran los personajes. Y del mismo modo nos proponen no desperdiciar la posibilidad de incluir en esa descripción del lugar también su climatología. El tiempo. La noción del tiempo es una parte tan esencial del escenario como lo es el lugar. El tiempo puede ser el delón de fondo a nuestra historia en un sentido más amplio, la era, el siglo, el año, o en un sentido más cercano, la estación, el día de la semana y la hora del día. Igual que con el lugar es importante que siempre ubiques a tus personajes en el tiempo, independientemente de que pases mucho tiempo o no describiéndolo. Debes ser consciente del tiempo de la historia, tanto en su sentido más amplio como en el menor, y dar al lector las pistas necesarias para mantenerse orientado. Tal vez hayas oído la expresión de esos presentadores que dicen, son las 10 de la noche, ¿saben dónde están sus hijos? En cualquier momento deberías saber dónde están tus personajes y lo que estás haciendo. Escenifica el estado de ánimo. Además de situar al lector en un lugar y en un tiempo físicos, el escenario puede mejorar también el paisaje emocional de un relato y afectar a su atmósfera y estado de ánimo. Edgar Allan Poe era un maestro a la hora de utilizar el entorno para aprovechar al máximo el clima de sus historias. Escenifica los detalles. Como regla básica, pregúntate hasta qué punto es importante una época o un lugar específicos para tu historia y eso te ayudará a determinar cuánto espacio tienes que dedicar a describir un ambiente en particular. La realidad del escenario. La mayoría de los relatos de ficción tratan de ambientes auténticos y retratan lugares y épocas reales o aparentemente reales. Aunque digamos que, por ejemplo, el condado de Wessex de Thomas Hardy, que es escenario de varias de sus novelas, no aparece en ningún mapa y es muy similar a lo que encontraremos si nos desplazamos a ese lugar particular de la campiña inglesa. Al escribir sobre estos escenarios, ya sean reales o lo parezcan tú, como escritor, como narrador de tu obra, esfuérzate en pintarlos con precisión y con viveza. Si escribes sobre un entorno que conoces bien, no deberías tener problemas en comprobar los detalles. Si escribes sobre un entorno que no conoces bien, deberías esforzarte al máximo por recoger toda la información posible visitándolo o investigando a la manera tradicional o lo que hoy resulta mucho más sencillo dar una vuelta por internet. Si escribes sobre un entorno con el que no estás íntimamente familiarizado, tal vez quieras darle un nombre ficticio para no enfadar a los residentes de Cleveland por mezclar los nombres de los cruces de las calles en el centro. Si, por ejemplo, llamas a tu ciudad Cleveland, estás fuera de peligro. Incluso aunque estés creando un mundo totalmente fantástico, como ocurre en muchas obras de ciencia ficción y fantasía, querrás que tu ambiente parezca real. Estos tipos de escenarios suelen exigir más trabajo que cualquier otro si realmente quieres que esos lugares y esas épocas suenen convincentes. Mientras trabajaba en la gran trilogía El Señor de los Anillos, Tolkien dedicó muchos años a desarrollar un completo sistema de mitología e historia, una geografía detallada y un conjunto completo de mapas y la totalidad de los diversos idiomas, incluyendo el de los elfos, para construir su mundo imaginario. No es de extrañar que muchísimas personas, millones de personas y de lectores parezcan creer que este mundo que Tolkien inventó para nosotros realmente existe. El ritmo del tiempo. Con frecuencia utilizamos el término ritmo en los relatos de ficción con diferentes significados, pero aquí nos vamos a referir a él en su acepción de manipulación del tiempo. El escritor de obras de ficción se convierte en una especie de mago, a lo Tolkien, volvemos a citar al maestro, capaz de manipular el tiempo con un movimiento de su varita o con una pulsación del teclado, que es lo mismo. El ritmo es uno de los grandes secretos que se ocultan en la bolsa de los trucos. La forma más normal de manipular el tiempo literario consiste en comprimirlo y expandirlo para que encaje con lo que tu historia necesite. El tiempo transcurre para nuestros personajes, pero el escritor puede controlar con cuánta velocidad o cuánta lentitud va fluyendo. Los escritores no muestran en sus textos cada uno de los momentos de una trama, cada instante de la vida del personaje, desde su nacimiento hasta su muerte. Por el contrario, pasan muy rápidamente o incluso omiten fragmentos de tiempo que resultan irrelevantes para la narración y, en cambio, ralentizan y expanden los que parecen más importantes o destacables o los que son interesantes para lo que nos quieren contar. Si te mueves demasiado deprisa por una parte significativa del libro, el lector se puede sentir decepcionado o incluso confuso. De igual manera, si avanzas demasiado despacio o te centras en acontecimientos irrelevantes, puedes aburrir a los lectores. Yo creo que esto es muy importante y entonces apuesto a que eres capaz de recordar algunas veces en las que te has limitado a pasar la vista o a saltarte páginas enteras de un libro para llegar a lo bueno, a la chicha. Posiblemente se debió a que el escritor ralentizó el ritmo en una parte en la que no estaba ocurriendo nada de interés particular. Así que ten en cuenta lo importante que es que cada escena, respecto a la historia general, tenga una coherencia y concédele el ritmo que necesita. Nos hablan del flashback. El mago de la narrativa de ficción tiene, además, otro gran truco que le permite viajar por el tiempo. Se llaman los flashbacks y resultan útiles cuando existe la necesidad de relatar algo que tuvo lugar antes o después del marco temporal elegido para la historia. En el capítulo 8 nos hablan de la voz o lo que ellos llaman el sonido de cada historia. En cada obra de ficción sólida se alza una voz por encima de la cacofonía, que es la obra en sí misma, y esa voz unifica la historia y guía al lector entre la espesura de voces de los personajes. Esa voz es la más importante por la sencilla razón de que después de haber terminado una buena novela, esa voz normalmente sigue resonando en nuestra mente, en la mente del lector. Y si lo has adivinado, la voz de una historia es la voz de su narrador. Si varias obras del mismo autor tienen una voz similar, la gente suele unificarlas como la voz o el estilo del escritor. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer como escritor es concentrarte en la voz del narrador de cada relato individual que escribas. Algún día un crítico tal vez vea que tus distintas obras tienen algo en común y escriba un artículo de admiración que defina cómo es tu voz de escritor, pero hasta entonces tu trabajo consiste en centrarte en la voz de cada historia individual. Nos hablan de los tipos de voz. Lo increíble es que la voz que elijamos puede tener una variedad infinita de sonidos. Si eso es así, ¿cómo seleccionar el tipo de voz que le queremos dar a nuestro narrador? La voz que elijamos estará relacionada sobre todo con el punto de vista con el que optemos. Si estás utilizando un narrador en primera persona, tu voz deberá encajar con la personalidad de ese personaje en particular. Si estás usando un narrador en segunda o en tercera persona, el narrador será quien la cuente y podría sonar o no como tú. Además, el sonido del narrador en segunda o tercera persona se verá afectado por la distancia emocional con que el narrador esté relatando la historia. Un narrador en primera persona contará la historia de manera natural, como algo que está ocurriendo muy cerca de la acción real, porque se encuentra dentro de ella. Pero eso no ocurre con el narrador en segunda o en tercera persona. Esos dos tipos de narradores podrían sentirse emocionalmente cerca de los personajes, como en el caso del punto de vista en primera persona, o podrían estar contando la historia desde una distancia más lejana, como si se encontraran fuera de los acontecimientos que se narran, como esos presentadores de televisión que comentan un partido de golf en tonos susurrados irreverentes. La voz coloquial. Tal y como su nombre denota, esta voz se parece mucho a la de un narrador que mantiene una conversación informal con el lector. La voz coloquial casi siempre habla en primera persona y suele utilizar patrones de habla coloquiales y jergas. Así, una voz coloquial optaría por el, ves, esa mujer me está siguiendo desde hace como un par de semanas, en lugar de, hace una quincena que una mujer comenzó a seguirme y hoy la he vuelto a ver detrás de mí. Lo bueno de esa voz es que, a través de ella, puedes dejar que tus narradores desplieguen totalmente sus personalidades. Lo que también puede ser una desventaja. Si no tienes cuidado, podría parecer que tu narrador desvela todos sus detalles íntimos sin motivos reales. La voz informal. Este tipo de voz es una categoría bastante amplia, no tan libre y desenfadada como la coloquial, aunque tampoco requiere la elegancia de otras voces más serias. La principal ventaja de la voz informal es que se ubica a mitad de camino. Si estás trabajando en primera persona, pero no quieres que la voz del narrador domine la historia, esta es una buena elección. También es una opción adecuada si estás trabajando en la segunda o en la tercera persona, pero no quieres sonar demasiado como un escritor. En realidad es difícil equivocarse con la voz informal y por ese motivo es probablemente la que más se utiliza en la ficción contemporánea. La voz formal. Esta no tiene el mismo parloteo ni las mismas cualidades que la coloquial o que la informal, que las dos anteriores, ya que con frecuencia transmite un cierto alejamiento de los personajes. Este tipo de estilo elegante puede funcionar también en la ficción contemporánea. Si por ejemplo estamos trabajando en una historia épica que cubre varias generaciones, diversas ubicaciones y un amplio reparto de personajes, la voz formal será buena porque se presta al empuje de la gran pantalla de este tipo de relato. Si nos ponemos a observar el ejemplo del principio de cien años de soledad de Gabriel García Márquez, el comienzo es así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de adobe construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que corrían por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Elige la voz formal si quieres un estilo elevado en tu prosa, pero asegúrate de que no estás intentando tan solo sonar como un escritor. La voz solemne. Una buena forma de meterse en la mentalidad de esa voz es imaginarse a uno mismo con el viejo Abraham Lincoln a punto de dar el discurso de Gettysburg. Hace ocho décadas y siete años nuestros padres. Seguro que te cuesta creer que este tipo de voz solemne participe a menudo en los relatos de ficción, pero ha habido muchos escritores que la han utilizado con grandes resultados. Nos proponen un ejemplo, un ejemplo extraído de Oliver Twitts, de Charles Dickens. Su noveno cumpleaños encontró a Oliver Twitts delgado y pálido, un tanto diminuto en estatura y decididamente pequeño en circunferencia. Pero la naturaleza o la herencia habían implantado en el pecho de Oliver un fuerte espíritu de resistencia que había dispuesto de suficiente espacio para expandirse gracias a la frugal dieta del establecimiento. Y quizá a esa circunstancia deba atribuirse que celebrase su noveno cumpleaños. Observad lo desprendido que es este narrador. Oliver está muerto de hambre y maltratado y lo único que lo ha mantenido vivo hasta su noveno cumpleaños es su espíritu. Aunque el narrador está lo suficientemente lejos del sufrimiento del chiquillo como para mostrarse de una manera compungida. De hecho, está muy chistoso respecto a lo vacío que se encuentra su estómago. Quizá sea precisamente este tipo de voz solemne y a la vez humorística lo que permite al lector aguantar la dolorosa y terrible historia de Oliver durante más de 400 páginas que tiene esta novela. Igual que la voz coloquial pocas veces se utiliza en tercera persona, también resulta raro encontrar un narrador ceremonioso en primera persona. La ventaja de esta voz es que obliga al lector a ir más despacio, transmitiendo a la historia la sensación de que asistimos a un acontecimiento importante. La desventaja de esta voz es que puede parecer forzada y quitar la energía de la narración. El estilo. Con frecuencia la gente utiliza los términos voz y estilo como sinónimos, pero hay una diferencia enorme entre los dos términos, sobre todo desde la perspectiva del escritor. El estilo está formado por las diversas decisiones técnicas que adopta el autor y la voz es el resultado de la suma total de todas esas decisiones. Si la voz fuera, por ejemplo, el vestido de terciopelo, el estilo sería la tela, el hilo, los botones y todo lo que es necesario para crear la prenda. Tu voz se conformará con las palabras que elijas, el modo en el que las unas, en qué frases las utilizas, las mezclas, las emparejas. Hemingway utilizaba frases cortas, frases cortas y repeticiones. A Dorothy Parker le gustaba filtrar algo de jerga y a Nabokov prefería usar miles de palabras. Aunque todo esto te parezca muy técnico, verás cómo las decisiones estilísticas se relacionan con la personalidad del narrador y el contenido de la narración. Echemos un vistazo a cómo utilizar esas herramientas tan útiles del estilo. Las palabras. Elegir las palabras adecuadas se resume básicamente en esto. Conoce a tu narrador y el tipo de palabras que una persona así se muestra inclinada a utilizar. Y asegúrate de que las elijas encajando con el tipo general de voz por el que has optado. Pero no te preocupes demasiado mientras escribes, mientras podemos volver atrás y eliminar cualquier incongruencia que se nos haya colado. Las oraciones, las palabras, no crean voces por sí mismas. Lo que realmente da fluidez a un escrito es el modo en que las palabras se juntan y componen las oraciones. Desde el libro nos dicen que la decisión estilística más importante que vamos a tener que adoptar es la manera en la que colocamos las palabras en nuestras oraciones. Una oración no es otra cosa que un nuevo pensamiento, aunque eso puede significar cualquier cosa, desde una frase fragmentaria de una única palabra a una frase tan enrevesada como una montaña rusa. Sin embargo, tus decisiones respecto a las frases se resumirán en dos aspectos básicos. La longitud que tengan y su estructura, a menudo conocida como la sintaxis. La longitud de tus párrafos también influye en la voz. Igual que ocurre con las oraciones, debes variar la extensión de tus párrafos para evitar la sensación de estancamiento o de previsibilidad. Pero más allá de eso, puedes manipular tu voz optando por párrafos largos y enrevesados o cortos y bruscos, o quizá algo intermedio. En general, un nuevo párrafo indica un cambio de pensamiento, ya sea importante o no, o un salto en el espacio o en el tiempo. Pero hay mucha flexibilidad en la interpretación de cuando se deben introducir los puntos y aparte. Algunos escritores pueden juntar muchos cambios de pensamiento en un párrafo único, mientras que otros separan cada idea con un nuevo párrafo. También puedes moverte con total libertad en el espacio y en el tiempo dentro de un solo párrafo o utilizar uno nuevo en cada cambio. La coherencia, además de quedar determinada por las palabras, las frases y los párrafos, la voz es el resultado de cada decisión que se adopte en una obra de ficción. Por ejemplo, hay mucha descripción o solo algunos detalles significativos. ¿Está el lenguaje cargado de imágenes y recursos poéticos o es muy directo? ¿Se describen los personajes de la cabeza a los pies o se deja mucho a la imaginación del lector? ¿Cuántos personajes hay? ¿Una multitud o unos pocos? ¿Tiene la historia una trama con curvas cerradas o parece solo estar formada por meandros? ¿Qué equilibrio hay entre el diálogo y la narración? Es importante que todos estos elementos se fusionen para obtener una voz unificada. La clave es la coherencia. Al igual que ocurre con el punto de vista, puedes llegar a un acuerdo tácito con el lector sobre cómo va a sonar la voz del relato. A los lectores les gusta la sensación de que alguien les está contando historias y quieren que el mismo narrador esté siempre ahí, a no ser que estés utilizando un punto de vista con divisiones múltiples. Si el narrador cambia a mitad del cuento sin justificación, el lector se confundirá. Y lo que es peor, dejará de creer la historia que le quieres contar. Encontrar tu voz. ¡Qué cuestión tan complicada y tan peleaguda! ¿Y cuántas veces he tenido que escuchar esa frase? Quiero buscar mi voz y no la encuentro. Tu propia voz surgirá si practicas con regularidad, tanto escribiendo cuentos como volcándote en tu diario o haciendo los ejercicios de este libro. Cuanto más escribas, más clara surgirá tu voz natural, porque tendrás cada vez mayor confianza en ti mismo y no necesitarás detenerte a cada paso para corregir cada palabra. Y por último, siempre deberías comparar tu voz con una real. Después de un borrador o dos, lee todo el relato de principio a fin en voz alta, dejando que tu voz física se fusione con la de la narración. Comprueba si el sonido de la obra encaja con la voz que querías. Quizá puedas convencer a alguien para que lea el escrito en voz alta para ti. Y tú, limitarte simplemente a escuchar la voz. Lo hagas como lo hagas, señala aquellos casos en los que la voz suena especialmente natural y aquellos en los que suena forzada. Llegamos al tema 9. Y aquí se trata algo que para mí es muy interesante, que es el tema. Que en concreto, bueno, se podría resumir o describir con una pregunta. ¿De qué trata tu historia? El tema es el contenedor de tu historia. El tema intentará mantener todos los elementos de tu historia en su lugar. Es como una taza, como una vasija. La forma que adopte la trama, los personajes, los diálogos, la ambientación, la voz, todo lo que hemos estado hablando anteriormente, vendrá dado por esa vasija, por ese contenedor. En muchos casos los lectores no se darán cuenta de que existe la vasija, pero sería muy difícil beber un vaso de vino sin una copa. El cristal es obviamente parte de la experiencia, aunque no siempre le prestemos gran atención. Es una metáfora, como ves. Ahora lo que querrás saber es cómo se hace esto, cómo se controla el tema, cómo lo centramos. En primer lugar, la palabra tema resulta confusa y puede hacer mucho bien y mucho mal. No deberías plantearte el tema como algo parecido a las pesadas explicaciones que dan los críticos y los académicos. Eso no tiene gran cosa que ver con escribir una historia. Tendremos problemas parecidos si consideramos que el tema es sinónimo de mensaje o moraleja. Ese tipo de asunto está mejor en manos de entendidos y de filósofos. El novelista John Gardner fue muy sabio al decir, cuando hablamos de tema, aquí no nos estamos refiriendo al mensaje, una palabra que a ningún buen escritor le gusta que apliquen a sus obras, sino a la temática general, al igual que el tema de una noche de debates podría ser la inflación mundial. Ya ves que el tema podría ser simplemente la inflación mundial sin que haya ninguna solución elegante a la inflación ni un único punto de vista sobre el asunto. El gran Chekhov también dijo algo inteligente. Dijo que el escritor de ficción no necesita tanto resolver un problema como definirlo correctamente. Así que ya sabes, no tienes que crear temas que resuelvan los problemas del mundo. Solo tienes que apuntar la luz de tu linterna sobre algún aspecto de la vida y dejar que sea el lector el que lo vea y el que lo observe y el que se quede ahí. No todos sus aspectos, algún aspecto solamente. Y eso será clave porque el tema debería darle a la historia un cierto enfoque, de una manera similar a como la trama centra una historia. Probablemente podríamos decir que el tema es una idea unificadora de la historia. Los autores de la obra nos proponen analizar desde el punto de vista temático grandes obras de la historia. Por supuesto, todas ellas, todas estas obras están abiertas a interpretación y ellos hacen una. Guerra y paz de Tolstoy sería la miriada de ramificaciones de la guerra y de la paz. El gran Gatsby sería la corrupción del sueño americano. La dama del perrito de Chekhov, el contraste entre el amor romántico y las restricciones del matrimonio. Lolita de Vladimir Nabokov, el poder del deseo. Conoce tu tema. La mayoría de las grandes historias tienen temas y probablemente tu relato también necesite uno. Quizás estás negando ahora mismo con la cabeza y crees que no necesitas saber sobre qué trata tu historia, al igual que no necesitas saber de qué está hecha la luna. Crees que escribir es algo demasiado misterioso y mágico para llegar jamás a averiguar cuál es el tema de tu historia. Pero los autores del libro nos dicen que no, que nos aseguran que podremos escribir una historia mejor, fabricar una vasija más atractiva, si sabemos cuál es el tema de nuestro relato. No tenemos por qué decírselo a nadie, ni siquiera si nos lo preguntan en una entrevista para publicaciones elegantes. Lo que hay que hacer es que lo sepamos, que sepamos como autores de qué va nuestro relato. Una forma de evitar que tu tema aparezca de manera demasiado exagerada o visible es no empezar con él. El escritor que comienza a escribir con el tema en mente casi de manera invariable acaba con un relato didáctico y poco memorable. Si comienzas pensando voy a escribir algo sobre la política entre los académicos, es muy probable que acabes creando algo sin alma. Tendrás muchas palabras y frases y comas y puntos, pero seguramente no será ficción de calidad, algo que dure más allá de unos pocos momentos. Tienes que comenzar a escribir desde otro punto de partida. Simplemente comienza contando una historia. Contar una historia te llevará hasta su núcleo y en el núcleo de toda historia es donde se encuentra el tema que podrás extraer y cristalizar. La obra analiza el cuento de Navidad de Charles Dickens. Se hacen preguntas. ¿Comenzó Dickens planteándose algo parecido a deseo escribir una historia que instruya a mis numerosos lectores a fin de que corrijan sus graves errores en su comportamiento antes de que sea demasiado tarde? ¿O simplemente comenzó contando una historia? A los autores de este libro les gusta creer que la respuesta correcta es la segunda, que comenzó a escribir acerca de un personaje muy avaro y llegó al resto basándose en los personajes y en las acciones que debían tener lugar para contar la historia que se cuenta. Debes crear un mundo de la nada, hagas lo que hagas. Así que eso es lo que haces. Comienzas con una historia y después vuelves atrás e intentas encajar la historia en el tema. Es posible que mientras estés trabajando en una historia simplemente se te ocurra un tema. Tal vez pienses, esto trata de la búsqueda de la verdad. Busques como busques tu tema, lo acabarás encontrando. Y entonces, bueno, pues tal vez lo escribas en grandes letras mayúsculas en la primera página de tu historia o lo pongas en carteles por todo lugar de trabajo. Si todavía estás dándole vueltas, quizá puedas preparar una lista con todos los temas posibles en una hoja de papel o en tu ordenador. O quizá tienes una memoria fabulosa para este tipo de cosas. Sea cual sea el método que uses, querrás mantener tu tema presente cuando vuelvas a trabajar en tu historia. El tema todo lo toca. Pero una vez que encuentras tu tema y comienzas a trabajar con él en el proceso de revisión, deberías centrar la historia con ese tema en mente y hacer que casi todo, si no todo, se relacione de alguna manera con tu tema. Así la historia ganará profundidad ya que la repetición de los elementos temáticos se condensarán de manera natural unos con otros, creando una especie de resonancia en la historia. La repetición del tema es algo positivo. Si eres capaz de ofrecer suficientes elementos relacionados con tu tema, el lector tendrá una imagen más clara de una historia con un núcleo en lugar de una historia que avanza de modo parecido a como avanza la vida, sin estructura ni resonancia. Y ya casi, casi, casi llegamos al final, al capítulo 10. Y digo casi porque todavía nos queda la revisión. Desde el libro nos dicen que los escritores de verdad revisan. Vamos a empezar con los primeros borradores. Antes de decidir cómo se debe revisar un texto, resulta útil tener algo para revisar. Es decir, tenemos que tener por lo menos una primera versión de nuestra obra. Lo único que importa, dijo Hemingway, sobre los primeros borradores es que lo acabes. En todos los demás, sitios he oído que un primer borrador ha de escribirse desde el corazón, mientras que los posteriores han de implicar a ese otro órgano más crítico que es el cerebro. Algunos escritores pueden sentir que una vez que su genialidad se ha vertido sobre el papel, depende de otra persona limpiarla y que para eso están los editores. Y eso puede ser que ocurrieran los viejos buenos tiempos de las editoriales. Pero bueno, ya no ocurre eso. En aquella época en la que tipos como Thomas Wolfe podían colocar un manuscrito voluminoso y desaliñado en el escritorio de su editor y esperar que lo puliera y lo publica ahora, bueno, pues ahora, por desgracia, esos días han quedado atrás, igual que quedaron atrás hombres como el editor, como Perkins, el editor de Thomas Wolfe. Hoy el editor medio es una persona agobiada por el trabajo, con cosas urgentes por hacer y no se van a dedicar a pulir tu novela. Si oscurece su escritorio con un manuscrito que necesite revisión, lo leerá muy rápidamente. Así que quien debería revisarlo eres tú. De hecho, si todavía no existe el típico adhesivo para coches, según nos dicen en el libro, debería hacerse y pondría algo así como los escritores de verdad revisan. El preludio de la revisión. No comiences a revisar si estás en medio de un éxtasis creativo o si te sientes enfadado o molesto o agotado o deprimido o lleno de dudas y temores. Hay que dejarlo reposar. Nuestro primer borrador siempre hay que dejarlo reposar. Hay que trabajar en otro proyecto, tomarnos dos semanas de descanso, en fin, dejar que podamos volver a él con ojos ajenos. Esa sería la mejor idea, volver a él cuando podamos observar ese primer borrador como si no lo hubiéramos hecho nosotros. Aunque, bueno, algunos escritores escriben por la mañana, otros revisan lo que han escrito por la tarde o por la noche, otros esperan al día siguiente cuando puedan estar seguros de que ya no ni adoran ni odian tanto el texto que han escrito. De todas maneras, vuelven a aconsejarnos lo que ya nos aconsejaban en el capítulo anterior y que era que leyéramos en voz alta y con un lápiz recién afilado en la mano nuestro manuscrito para saber exactamente en dónde hemos fallado, qué es lo que no nos suena bien y dejarlo bien marcado. En el libro nos hacen una propuesta y es analizar los grandes aspectos que debemos considerar. Uno de ellos son los personajes. Si uno se pone a pensarlo, la verdad es que lo que a la gente le interesa es otra gente. Por eso leen relatos de ficción. Algunas de las preguntas que te puedes plantear sobre los personajes de tus obras son... ¿Tienen todos los personajes el papel adecuado? ¿Tengo todos los personajes que necesito para contar mi historia? Y si los tienes, también deberías preguntarte. Esta pregunta es muy interesante. ¿Me puedo permitir perder unos pocos? ¿Puede que mi protagonista, en lugar de tener dos colegas, tenga uno? Cuando te planteas un número de personajes con el que contar la historia, al igual que en otros asuntos, menos es más y también será menos trabajo. Una vez que hayas establecido que tienes todos los personajes que necesitas y no necesitas más, planteate ¿es alguno de mis personajes demasiado soso? ¿Cumplen sus papeles de una manera demasiado perfecta o con demasiada palabrería? Cuando asignamos a nuestros personajes papeles limitados y predecibles, en esencia los estamos condenando a convertirse en arquetipos, sino en estereotipos. Así que tenemos que revisarlos bien. Un personaje que carezca de metas por las que luchar, que exista a merced de las fuerzas externas, es lo que llamamos un cero. Hay que estar muy atento a no tener personajes cero en nuestras obras. Tenemos que estar también atentos a la trama. Desde el libro nos dicen que si tuvieran que elegir una fórmula para la trama, elegirían la del poeta inglés Philip Lacking, que describió una historia como algo formado por tres partes. Una introducción, un lío y un final. Los tres principios son cruciales. Si el principio de una historia es flojo, es muy probable que nadie llegue al lío. Por no mencionar al final, que ahí ya casi seguramente no llegarían. A los escritores siempre les repiten los editores y otra gente que se considera lo suficientemente talentosa como para criticar tu trabajo, que agarren a sus lectores por el cuello en el primer párrafo o en la primera página. A veces eso funciona. Hay algo irresistible en la primera frase. Por ejemplo, Hal supo que quería matarle antes de haber pasado tres horas en Brighton. Esa frase ya incita a que nuestros lectores sigan y sigan leyendo y queriendo saber cómo continúa la obra. Otra buena noticia sobre las introducciones es que casi siempre se puede conseguir una decente si uno se limita a amputar los primeros párrafos, páginas o capítulos de un borrador. Lo que los editores llaman con petulancia limpiarse la garganta. Pregúntate, ¿cuál es la primera cosa interesante que ocurre en mi historia? Y comienza ahí. Tras haber terminado tu primer borrador, puedes estar seguro de que tendrá un lío. Justo ahí, donde tiene que estar, en el nudo. El nudo se supone que es el contenido del bocata. Está formado por un acontecimiento o conjunto de acontecimientos que llevan a ese mayor evento de todos, que es el clímax. Como ya se ha dicho con anterioridad, hay que motivar lo suficiente a nuestros personajes y seleccionar un buen número de momentos significativos de sus vidas. Y una vez que hayamos elegido y dado forma a estas escenas, hacer que se acerquen a ese lector y a esa perfección que hará que el nudo quede perfecto. La cuestión es que el objetivo por alcanzar, tanto en las novelas como en los relatos, es un desenlace que resulte tanto sorprendente como inevitable. En una situación óptima, la primera respuesta del lector debería ser, oh Dios mío, seguida poco después de, pero claro, dado que un buen final es siempre el resultado de todo lo que ha ocurrido con anterioridad. Ahora fijaremos nuestra mirada en el punto de vista. Habiendo acabado tu primer borrador, debes preguntarte, ¿he elegido el mejor punto de vista? ¿Debería seguir con el punto de vista de este personaje o alternar entre varios personajes? Estas son de verdad grandes preguntas y no planteárselas sería un error. Si lo que has escrito funciona bien, ¿por qué cambiarlo? Pero por otro lado, si una historia o escena no funciona, el primer culpable a quien citar y poner nombre bajo la lámpara del interrogador es el punto de vista. Cada posible punto de vista tiene sus ventajas y desventajas. El punto de vista en tercera persona es el menos problemático, una narración en tercera persona es más flexible y permite un registro más amplio de voces y una mayor perspectiva. Por otro lado, ¿quién querría leer El guardián entre el centeno en tercera persona? Entonces, este ejemplo es muy interesante porque al final lo que vemos es que el punto de vista es fundamental. ¿Desde qué lugar estamos mirando la obra es fundamental? La descripción. Al escribir descripciones querrás que tus lectores oigan, vean, huelan, gusten y sientan lo que tus personajes oyen, ven, huelen, gusten o sienten. Necesitas sensaciones específicas que atraigan a los sentidos y no al intelecto. Aunque las palabras abstractas como bello y misterioso parecen transmitir cualidades de universalidad y atemporalidad, dejan en la mayoría de los lectores una sensación un poco vacía, un poco floja. Por ejemplo, decir que Sally tenía un cabello rubio rojizo muy bonito es casi como no decir nada. Pero si en lugar de eso lo que decimos es que el cabello de Sally fluía como bronce y cobre hirviente dando vueltas en un torno giratorio hasta descender a ambos lados de su rostro, bueno, pues parece que eso es mucho más descriptivo y quizá atrape mucho más la llamada o la atención del lector. En resumen, con las descripciones lo particular siempre gana a lo general y lo concreto siempre gana a lo abstracto. En cuanto al diálogo, unas pocas palabras sobre el diálogo tiene que ser conciso, cuantas menos palabras, para decir algo mucho mejor. Y en el subtexto lo que importa realmente no es lo que dicen los personajes, sino lo que quieren decir. Intenta no forzar el diálogo en la boca de tus personajes. Si conoces bien a tus personajes y los has motivado de forma correcta, ya deberían saber lo que tienen que decir y cuándo decirlo, dejándote a ti el humilde papel de taquígrafo. En cuanto al escenario, el contexto lo es todo y nuestros destinos estarán determinados tanto por el paisaje como por la geografía. Si ambientáramos la señora Bovary en Beverly Hills en los años 90, pues no tendríamos historia. Nuestros lectores tienen que poder situarse en el tiempo y en el espacio de nuestras historias. Pero ¿cuándo sabemos que hemos terminado? ¿Cómo sabemos que nuestra ficción ha mejorado en ese retoque, en esa eliminación, en esa revisión del borrador? Bueno, pues algunos escritores dicen que nunca terminan realmente sus historias o sus libros, que los abandonan. Para otros escritores ninguna historia está terminada hasta que se encuentran el libro ya en la librería. Incluso entonces son incapaces de dejar de retocarlas. Y luego está quienes dicen que simplemente saben cuándo se ha terminado el trabajo. Tal vez algunas historias nunca complazcan a ciertas personas, tal vez nunca sean universalmente queridas y admiradas, pero igual que su autor, lo habrán hecho lo mejor posible. Y ahora sí, llegamos al final, llegamos al último capítulo, al capítulo 11 de Escribir Ficción. Llegamos a ese momento en el que ya tenemos la obra terminada. Y el título es muy, muy, muy sugerente. Se llama El negocio de escribir. Volverte loco por diversión o por los dividendos. La vida de escritor. ¿Por qué hay tantos que la anhelan? Bueno, pocas profesiones tienen el grado de incertidumbre que soportamos los escritores. Los altibajos emocionales, también financieros. Bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, todavía no he ido a ningún lugar en el que nueve de cada diez personas, gente además que es racional y con éxito, no me digan que quieren ser escritores. Y seguramente si estás leyendo esto o si estás escuchando este podcast, supongo que tú también anhelas ser escritor. El deseo de que publiquen una de nuestras obras puede ser poderosamente motivador. Pero aunque las ventajas son muchas, publicar no debería ser tu único objetivo. Es una industria tan competitiva como la más agresiva de todas las que nos podamos imaginar. Así que resulta esencial que te comprometas con la aventura, con la búsqueda del grial de convertirte en el mejor escritor posible. De hecho, hay quienes escriben por el mero placer de hacerlo. Hay una pregunta que siempre está como en el aire y que muchas veces te hacen periodistas, que te hacen otras personas que se dedican a profesiones más tradicionales y te suelen decir, ¿es posible ganar mucho dinero como escritor? Bueno, pues la respuesta que dan desde escribir ficción y que también doy yo en la mayoría de las ocasiones es que los derechos de autor, aunque parezcan que son una barbaridad y que los grandes autores viven fenomenal, los grandes autores muy muy grandes, pues sí. Pero por lo general los derechos de autor, como decía, siempre decepcionan. La verdad es que mucha gente también se siente muy decepcionada con esa respuesta cuando lo que quieren es escuchar la palabra sí solamente, ¿no? Escribir es un trabajo muy duro y el deseo de obtener beneficios es comprensible. Pero si de verdad, de verdad queremos ganar dinero, es probable que los relatos de ficción no sean la forma de hacerlo. Si creemos que escribir y publicar es como ganar la lotería, bueno, pues probablemente volveremos otra vez de nuevo a esa decepción. Que nos publiquen cuesta tiempo. Los editores y los agentes no suelen contestar con rapidez y cuando lo hacen suele ser para rechazar el trabajo. Hay que identificar los mercados, preparar los manuscritos, todo eso va a consumir muchísimo de nuestro tiempo, de nuestras horas de ocio, del tiempo que le dedicamos a nuestra familia o a nuestros hobbits y eso afectará a nuestra vida personal. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ellos hablan desde este libro del producto, ¿no? Se preguntan qué es exactamente lo que hace falta para que nos publiquen. Nos dicen que tenemos que pensar en el proceso de publicación como si fuese una ecuación en dos partes. En primer lugar, creamos el producto, en otras palabras, la novela, la novela corta o el relato breve y entonces lo vendemos. Parece simple, ¿no? Escribimos y luego vendemos. Bueno, pues ninguna de las dos cosas es fácil y para que nos publiquen necesitaremos ser muy, muy, muy buenos en ambas, ¿no? La terminología es muy empresarial, como ves, producto y vender. ¿Es inadecuado? Bueno, pues en absoluto. Como escritor, eso es lo que vamos a hacer. Dirigimos una pequeña empresa. Echemos un vistazo a la primera parte de la ecuación, escribir. Acabamos de leer o de escuchar este resumen de los 10 capítulos sobre el oficio, por lo que ya deberíamos entender cómo crear el producto. Sí, me has oído muy bien. Lo he llamado producto. Orgullo y prejuicio es un producto. El gran Gasby es un producto. Lo que el viento se llevó es un producto. ¿Y qué les convierte en productos? Bueno, pues la etiqueta con el precio. Una vez que le ponemos precio a algo, se convierte en un producto. Si quieres dar una buena impresión a un agente o un editor, deberás seguir ciertas directrices de formato. Cumplir con estas normas de presentación te identificará como profesional. De hecho, si no alcanzas el estándar de formato, te rechazarán como aficionado y no te tomarán en serio en tu trabajo. Esto es muy importante. Yo he estado un tiempo trabajando como editora y te puedo asegurar que es muy, muy, muy importante cómo presentamos el libro a nuestra editorial. Las normas de formato para todo tipo de relato de ficción son, y aquí enumeramos, toma nota. Usa texto mecanografiado en negro sobre papel blanco DIN A4. Elige un tipo de letra de 12 puntos, preferiblemente Times, New Roman, Courier, Courier Noob o Arial. Doble espacio, sangrado de párrafos, coloca un margen de por lo menos dos centímetros y medio en los cuatro lados, numera las páginas en la parte inferior derecha o centrada en la hoja. Utiliza el corrector ortográfico y revisa, o sea, me refiero a revisar, revisar de verdad las revisiones tradicionales, las que hace una persona, no las que hace el ordenador. Incluye una página con el título, el número de palabras, tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Deberías de incluir también esta información en la primera página del manuscrito. Algunas cosas que debes evitar, de verdad evítalas, dibujos gráficos o tipos de letra llamativos, grapar o atar las hojas, cualquier tipo de efecto, a no ser que sea tan adecuado e ingenioso que no se considere un mecanismo para llamar la atención. Una foto de tu rostro, fotos de tus hijos, dibujos, mascotas, eso no lo debes hacer, no lo debes enviar y te sorprendería cuántas veces la gente hace este tipo de cosas y las envía a una editorial y no es lo adecuado, te lo aseguro. La carta de presentación. Por lo general, una carta de presentación funciona más o menos de esta manera. Una línea o dos de introducción en la que presentas tu relato breve o novela y explicas por qué te has puesto en contacto con ese agente o editor en particular. Tal vez te lo hayas recomendado uno de sus autores o quizá te hayas enterado de que trabaja con obras que son similares a la tuya. También un breve adelanto de tu historia. Hay que resaltar a los personajes las situaciones. Imagínate que estás escribiendo la contracubierta de tu libro. Intriga al lector, no le expliques. En el caso de los relatos breves basta con una o dos líneas y para las novelas utiliza un párrafo que esté muy muy bien redactado, sin faltas de ortografía, por supuesto. Me doy por supuesto que esto lo tienes claro. Habla un poquito sobre ti, preséntate, no te vendas demasiado, solo intenta transmitir una idea de quién eres. Incluye cualquier cosa relevante, publicaciones anteriores, experiencias personales, profesionales relacionadas con tu tema. No les digas, por ejemplo, que cuando tenías 16 años trabajaste en una tienda de ropa. Eso no influye para nada en la decisión de un editor. Luego el cierre. Adjuntas el sobre con franqueo pagado, con tu dirección y que esperas recibir la respuesta del receptor. El encabezamiento debe incluir el nombre del agente o editor. Estimado señor y señora tal, si conoces el nombre, y aunque es buena idea preparar un borrador de tu carta siguiendo las directrices presentadas aquí, te puedes sentir libre para hacerla un poquito más personal. Pero bueno, tampoco te excedas demasiado. Haz la tuya, pero tampoco te vuelvas loco creando una carta de presentación que sea una locura. Te tienes que asegurar de que el resultado suene bien cuando se lee. Las editoriales. Los grandes conglomerados se encuentran en Madrid y Barcelona, que incluyen el grupo Planeta, Random House, Mondadori o Santillana. Tienen mucho peso. La mayoría de los grandes éxitos de ventas están en alguno de sus sellos. Luego hay editoriales independientes, que bueno, están Anagrama, Tusquets, Lengua de Trapo, bueno, todas estas que pueden ser muy interesantes. En los últimos años han surgido un grupo de pequeños editores independientes que son muy interesantes y que acuden a las ferias y publican catálogos conjuntos. Son muy interesantes. Como escritor es importante que te familiarices con toda esta industria que bueno, te puede servir bastante. Estudia las guías de los mercados, lee libros sobre el negocio, visita las páginas web, en fin, todo lo relacionado con el mercado. Cuanto más sepas, mejor para ti. O sea, tendrás muchísimas más posibilidades. Algunos escritores prefieren unir fuerzas con las grandes editoriales porque consideran una ventaja su prestigio e influencia. Otros solo quieren trabajar con editores independientes defendiendo la atención personalizada que reciben sus obras. Al final el tamaño de la empresa tiene poco que ver con el éxito. Puedes trabajar con un grupo muy reducido dentro de una gran editorial o podrías trabajar con prácticamente toda la plantilla de una pequeña empresa. El triunfo siempre dependerá del compromiso y de la creatividad y no de las dimensiones corporativas. Hay grandes ejemplos de éxitos en pequeñas editoriales. Si presentas un manuscrito tú mismo a una editorial, te harás la pregunta de qué probabilidades tienes de que lo acepten. En el caso de los grupos, muy pocas. Podrías llegar a la puerta del grupo Planeta totalmente desnudo y arrojar un manuscrito por encima del dintel, pero eso no cambiaría las cosas. El ejemplo que ellos dan es este exactamente y es muy divertido. Tu manuscrito iría a parar al montón de originales no deseados o lo más probable es que te lo devolvieran. Los independientes y las pequeñas editoriales tal vez se muestren más abiertos a recibir tu manuscrito de esta manera, no yendo desnudo, como en el ejemplo, sino acercándote tú mismo sin un agente como intermediario. Si realmente quieres multiplicar tus opciones de qué haces en tu manuscrito, es muy interesante que te plantees la posibilidad de contratar los servicios de un agente. Un agente es alguien que venderá tu obra a un editor a cambio de llevarse una comisión, que habitualmente es el 10% o el 15% del dinero que te paguen a ti. ¿Por qué necesitas a un agente? Principalmente porque están muy informados, están muy preparados para elegir el editor y la editorial que se podrían interesar en tu manuscrito. Ellos tienen esa información. A los editores se les suele criticar por ser reacios a leer obras no solicitadas, pero la realidad es que no pueden leerlas por tiempo, los recursos son muy limitados. Entonces, en muchas ocasiones se fían mucho de ese intermediario que es el agente, que ya les da ese filtro de calidad sobre lo que les va a llegar. El papel fundamental de la gente será vender tu trabajo. Aparte de eso, también va a leer tu trabajo y te hará sugerencias para su revisión, presentará tu trabajo al editor más adecuado, negociará las mejores condiciones para ti, obtendrá derechos adicionales internacionales de series, de cines, puede haber mil posibilidades para un libro y bien lo sabes. Examinará tu contrato, cláusula a cláusula, para asegurarse de que no abusarán de ti, hará un seguimiento de los pagos de tus editores. Y una vez que se firme y se selle ese contrato, tu agente podría adoptar otros papeles en las áreas de promoción, de resolución de quejas, podría incluso invitarte a lugares interesantes en los cuales se podrá promocionar tu obra o podrás relacionarte con otros autores. En fin, puede ser interesante el hecho de tener un agente. ¿Cómo tienes que presentar las novelas a tu agente? Bueno, pues hay varias páginas en internet que ofrecen listas de agentes. Una de las páginas es www.escritores.org, www.ediciona.com o www.literaturas.com. Pero, bueno, en muchas ocasiones estas páginas tienen muchísima información y, bueno, hay veces que tenemos que empezar un poquito como a cribar, ¿no?, para saber qué nos viene bien, qué necesitamos saber. Así que la mejor opción que tenemos será identificar a unos pocos escritores cuyas obras sean similares a la tuya, a la que quieres presentar, y averiguar quién los representa. Una forma alternativa de elegir un agente es identificar uno que es muy bueno, que conozcas, que lo sepas, que es un buen agente, e investigar qué tipo de trabajo representa. Y ahora sí, llegamos a ese punto terrible de las respuestas y rechazos tanto de agentes como de editoriales. Bueno, hay momentos, hay diferentes tipos de respuestas. Llega un momento en el que te llegan respuestas o no te llegan respuestas, ¿no? Pero siempre es interesante ver, examinarlas y saber lo que significa cada una, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando enviamos nuestra obra? Bueno, pues puede no haber respuesta. Eso tiene poca cosa más que añadir, ¿no? Pero también puede haber un rechazo general. O sea, vemos que es una carta estándar y entonces no deberíamos de desanimarnos. Sé que es muy fácil decirlo, pero la verdad es que no deberíamos de desanimarnos porque es la forma de rechazo más habitual y no tiene por qué significar que nuestro trabajo sea inadecuado o que no haya gustado. Quizá la editorial te envía esa carta, que es una carta tipo de rechazo porque el exceso de trabajo de sus editores o de los agentes, pues ha hecho que literalmente ni siquiera la hayan leído, ¿no? Luego está el rechazo personalizado. Eso podría ser o podría significar cualquier cosa. Desde un rechazo general, con una nota personal garabateada en el margen, a una carta mecanografiada, detallando los motivos exactos por los que tu obra no les funciona o no les encaja. Y, bueno, pues quizá eso nos dé información sobre qué puntos podría tener de fallo, ¿no? O de qué valorar a la hora de trabajar de nuevo nuestra obra. Luego también está el rechazo con invitación a volver a presentar el trabajo. Esto lo deberíamos de considerar como un aliciente, ¿no? Recibimos una sugerencia para mejorar nuestra obra. Bueno, si es posible y te parece que cuadra, deberíamos de intentar incluir alguna de esas recomendaciones en la revisión y entonces devolverles el relato con una fotocopia de su carta y una nota de agradecimiento. Luego estaría ya lo maravilloso que sería que te respondieran con una aceptación que podría ser en forma de carta o de llamada telefónica. Y llegado a ese punto, bueno, pues nada, solo tienes que sacar el champán, las copas, te librarlo y disfrutar del momento, ¿no? Si nadie te responde, si te rechazan, bueno, pues te unirías, nos dicen en el libro, a la lista ilustre de escritores que han sido rechazados como fueron Margaret Mischel, Charles Dickens, Virginia Woolf, James Joyce, Beatriz Potter, Dylan Thomas, Emily Bronte, Marcel Proust, bueno, pues todos ellos se enfrentaron alguna vez a ese revés, al rechazo editorial y vivieron para contar su historia y no solo vivieron para contar su historia, sino que les seguimos recordando y les seguimos admirando. Así que cuando envías tus escritos es una buena idea mantener un registro de lo que envías, de quién se lo envías y cuándo lo enviaste. Y ahora hablamos de la pura cuestión económica, ¿no? Del dinero y los contratos. Si interesas a una editorial, tu agente intentará negociar un adelanto. El adelanto es básicamente un préstamo que devolverás a través de tus derechos de autor. Los términos que resumen esos derechos de autor o propiedad intelectual hacen referencia a tu parte del pastel financiero. Por lo general fluctúa entre un 7 y un 15% del precio final del libro, que es normalmente una cifra gradual que recompensa unas ventas mayores. Los nuevos escritores, si es tu primera obra, normalmente no suelen recibir grandes anticipos. Si el libro se publica, por ejemplo, como un original de tapas blandas, cada ejemplar podría venderse por 10 euros y suponiendo que tus derechos de autor sean del 7%, recibirás 70 céntimos de euro. Además, recuerda que publicar provoca un efecto dominó. Tener una novela o historia impresa puede llevar a dar charlas o conferencias remuneradas, puede también llevarte a impartir talleres u otras actividades didácticas e incluso a que te encarguen nuevas obras. Estas son oportunidades, o sea que también puedes aprovecharlas, incluso puedes crearlas tú mismo. Cuando te ofrezcan un contrato es una buena idea que lo revise un experto también. Un contrato editorial es un documento complicado, en particular ahora que existen los derechos electrónicos, los derechos de audiolibro. Tienes que estar pendiente también de esos pequeños detalles, no vaya a ser que estés vendiendo tu alma al diablo o la entrega de tu primogénito. Después del acuerdo tendrás que celebrarlo. Has completado el viaje. Es muy largo y muy arduo desde el momento en el que tienes el germen, esa semillita de la que hablábamos al principio, hasta que ves tu obra publicada. Hay muchas otras fases que tienen que venir y que quedan de trabajo duro. Así que bueno, tendremos que tener muy presente que también hay que trabajar una vez después de haber firmado el contrato. Tras ese acuerdo trabajaremos con nuestro editor para hacer que nuestra novela o colección de relatos sea lo mejor posible, sobre todo si vamos a publicar en algún país anglosajón. Seguramente el editor nos escriba alguna nota, nos haga algún tipo de editing y también el editor cumplirá alguna que otra función que será importante. Puede que sea tu aliado dentro de la editorial, alguien que va a garantizar que los demás departamentos, el de ventas, el de marketing, el de publicidad, sean conscientes de que tu libro está ahí, que va a salir en un próximo lanzamiento y que te tienen que tener en cuenta. Tu editorial, sobre todo si es una de las grandes, tendrá más libros. No va a ser el único libro que va a salir al mercado. Así que seguramente tendrás una dura competencia, por eso tu editor deberá salir a defenderte y colocar tu libro entre los más solicitados de ese mes, de ese semestre, de ese trimestre, dependiendo cómo funcione la editorial. Si eres muy afortunado, seguramente te organizarán presentaciones, ferias del libro, entrevistas... Seguramente te pondrán en contacto con gente de los medios de comunicación. Eso es muy interesante, pero también puedes hacer tú mismo esa promoción, ¿no? Preparar un paquete para los medios de comunicación que incluya una nota de prensa, una foto tuya, una hoja con tu currículum, tus detalles de contacto... Cualquier promoción que puedas hacer desde tu lugar, desde tu estatus, desde el sitio donde estás, siempre, siempre será interesante. Es un valor añadido. Luego, ¿qué pasa si de repente ningún autor, ningún editor acepta a tu libro? Ningún agente acepta a tu libro. Bueno, pues afortunadamente en el momento en el que vivimos existe la autopublicación o autoedición. Es muy interesante con la llegada de la impresión digital esta opción, que es, además, económicamente también muy interesante, porque podemos incluso contratar un servicio de publicación que se encargue de producir el libro o utilizar plataformas digitales. Sin embargo, en el libro nos hacen un hincapié a que estemos atentos, ¿no? Porque hay algunas empresas que van a publicar cualquier manuscrito, incluso que van a intentar aprovecharse de algunos autores. Una palabra es la precaución. Dicen que tienes que tener cuidado con las llamadas editoriales de autor, que a veces intentan cobrarte una tarifa por poner tu obra entre las tapas, ¿no? Las editoriales de autor fingen ser algo que no son. Son editoriales que te van a enviar una carta diciéndote lo mucho, que les ha gustado tu novela o tu colección y que sugieren que tiene un gran talento potencial, ¿no? Y una vez que, bueno, pues te atraen, te sientes interesado, te presentarán con suavidad el tema del pago. Hay que intentar tener muy claro que existen estas editoriales y si te cuadra este tipo de edición. Bueno, hay que estar pendiente de este tipo de cosas. Otra opción que es muy interesante y que además es con la que yo comencé. Yo empecé hace ya, en el 2004, se publicó mi primera novela y fue de esta manera, ganando un premio. En el libro, en Escribir ficción, nos hablan de los concursos, de las becas y de los premios. Nos proponen estudiar los concursos literarios. Encontraremos todos los detalles sobre ellos en las guías y revistas del mercado. También es una buena idea investigar en Internet. Precisamente en la página que ellos citaban anteriormente, en 3W, Escritores o RG, hay un apartado en el que aparecen todos los concursos que se promulgan en ese año. Entonces, es interesante visitar esa página. Ganando o no ganando, en muchas ocasiones es interesante presentarse a un concurso porque puedes llamar la atención de la editorial o puedes incluso llamar la atención de un agente, porque en muchas ocasiones también los agentes están dentro de los jurados de esos concursos. Y por lo demás, ya lo último que nos proponen es, si hemos publicado o no hemos publicado, formar parte de una comunidad literaria. Unirnos a esa comunidad que nos dará impulso, que nos darán ideas, que nos alimentarán, que el trabajo de escritor, a fin de cuentas, es muy solitario. Y esas comunidades literarias seguramente nos aportarán ese alimento del alma que todos necesitamos y el empuje. Además, seguramente conocerán seminarios, talleres, oportunidades para establecer nuevas redes y contactos. Así que no los descartes, sigue avanzando y apúntate o únete a una comunidad literaria. Y hasta aquí ya hemos llegado al final. Lo cierto es que tenía muchísimas ganas de acercarme a este libro, a escribir ficción. Le encuentro muchísimas semejanzas con mi manual de escritura coaching para escribir un bestseller, que también hace un recorrido completo desde el proceso de redacción de la novela hasta los pasos que debemos de seguir cuando ya le hemos colocado la palabra fin a nuestra obra. Ya sabes que en este podcast resumimos los mejores libros de creación literaria, pero siempre, siempre, siempre será mejor leer el propio libro, porque pocas cosas son mejores que leer un buen libro. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas encontrado con información interesante, con ideas que aplicar a tus escritos e inspiración para seguir transitando por el sendero de las letras. Si quieres saber más sobre mí y descargarte más recursos gratuitos, puedes visitar mi página web www.nerearriesco.com Y por supuesto, también me encuentras en redes sociales. Solo tienes que buscar mi nombre en cualquiera de ellas, Nerea Riesco. Si este podcast te ha gustado, si te ha resultado útil, te estaré muy agradecida si me dejas un like, una valoración de cinco estrellas o un comentario. De igual manera, si te apetece que resuma en próximos episodios algún libro de creación literaria por el que sientas interés, solo tienes que decírmelo. Antes de despedirme, quiero darte las gracias por estar ahí. Si decides acompañarme en este camino, pues yo, feliz, te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.